Venir a la pista, escuchamos. Yusha, dulce miel. No, me estás jodiendo. Voy a estar junto a ti, jugar junto a ti. Dulce, 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 la vida es tan dulce. Chicos, soy licenciado en Yusha, tengo el tatuaje, problemas patológicos. ¿Qué tenés ahí? Licenciado en Yusha, me muero. Esto me lo escribió en Netflix, Yusha. Me escribió un mensaje y me lo tatué y estaba de remper. A ver, Santi y Yusha para siempre. Total. O sea, no puede no ser Yusha. Pará, pará, escuchá, ¿y este es el beso de Yusha? Claro, me doy un beso y lo tatué. A verlo, a verlo. Y le dije al tatuador, mira, querido, no quiero que me lo calques, me lo escribís encima. ¿Qué dice ahí en el brazo? Para ti, Yusha, para la morona. Pará, no lo muevas tanto, así te toman en primer plano, un segundo. Por ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 déjalo ahí. Bueno, listo. Tranquilo. Muy bien. Mi único tatuaje para toda la vida, quiero que lo sepan. Mirá, ahí está. Santi y Yusha para siempre. Pero ¿quién te lo hizo, hermano, eso? Te lo hiciste vos. ¿Y a la casa? Erick, qué bolera, ¿eh? Muy bien. Esto hay que denunciar. Pará, 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 pará. Quiero decir algo. Esto hay que denunciarlo. Justo le toca Yusha y tiene tatuado Yusha. Yo no tenía ni idea. No, dale. Yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía. Pará, era imposible adivinar. Es una joda. Es como, es como, es como el señor Dente con... Mucha mala suerte. Con Roxette. ¿Vos sos fanático de qué?